En esta edición de Crónicas de hoy, conozca a las nuevas matadorcitas del vóley peruano en un semillero digno de apoyar. Sí que reina, me encanta que llores porque siento que quieres el vóley. En medio de las celebraciones a la mamacha Asunta, se juega el fútbol inca más aguerrido de los Andes. Acá desde los antepasados de este fútbol inca, conservamos esta traición de nuestros padres, todavía que aquellos que han bailado. Las más finas confecciones en fibra de alpaca conquistan el mundo de la moda. Con esto más apoyamos nosotros económicamente a la casa, a la familia. Los esfuerzos de nuestras comunidades amazónicas para conservar los bosques y la ecología. Y vemos que está generando algo de economía en la comunidad. Así empieza Crónicas de hoy. Los que estamos metidos en el vóley, sabíamos que cuando estas jugadoras de Segúl 88 se retiraran, Perú iba a tener un bajón. Allá está el balón, salvas en aire, Perú para empatar, Cecilia, punto peruano, empata Perú. Generaciones que han venido posteriores no ha tocado una generación con tal cantidad de jugadoras que tengan un don especial. Levantando bien la número 7, un buen bloqueo, vamos Gaby, que existe por arriba del bloque, se pegó Cecilia y punto para Perú. Yo voy a ser como Lucha Fuentes, no, voy a ser mejor que Lucha Fuentes. No, Cecilia, matando en forma espectacular. Yo no quiero ser ejemplo de nada. Todos tenemos un sueño, ¿ustedes tienen un sueño? Sí. De ser? Bonegolistas. Desde que cruzan esa puerta hasta que entran a la cancha, entran a llorar, a sufrir, a reír, para ganar. ¡Adiós, Perú! 36 años han pasado de Seúl 88 cuando Perú era considerado potencia mundial del vole. Hoy la federación busca cambiar una realidad con los semilleros de vole. El objetivo, las Olimpiadas 2032 y esta podría ser la selección del futuro. En el centro de alto rendimiento de la Videna, se entrena algo más que el cuerpo. Se forja el carácter de las futuras voleibolistas. Ahí, así me gusta. Ya estás, ya estás. Cae, no importa que no le des. Caes. Ya, hay que creer. Otra de las palabras claves, creer. Hay que tener confianza. A su corta edad, estas niñas de entre 10 a 14 años, aprenden que el peso de un sueño implica perseverancia y práctica. Practicar hasta dar con el objetivo. ¡Buf! En enero de 2024, la Federación Peruana de Voleibol dio inicio al proyecto nacional Talentos Perú 2032, que busca la captación y desarrollo deportivo de niñas para el voleibol peruano. El objetivo, regresar a las Olimpiadas 2032 con una selección competitiva. Estamos en un proceso de reconstrucción. El voleibol viene de una sequía de triunfos de muchos años. Organizacionalmente viene con dificultades que se están resolviendo. Y estamos apostando por un año de trabajo con miras al 2032. La responsabilidad de entrenar a la selección del futuro recae en el entrenador técnico internacional y cazador de talentos, Armando Martens. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! La exigencia es sumamente árdua para todas. Y por ejemplo, ¿qué cosa ha intentado hacer? Que ella no se concentre más que en la pelota. Es lo único que vale la pelota. Con 50 años de experiencia, no solo como jugador, técnico en Perú e Italia y campeón sudamericano en 1977 junto a Mambo Pack, asume el reto financiado por la Federación Internacional de Voleibol. Digamos que de aquí a ocho años van a estar ya preparadas. Claro. Nosotros ya desde ahorita hablamos, de aquí a cuatro años la idea es ganarle a Brasil en Sudamérica. Estamos siempre hablando de eso, aunque ellas se lo sueñan, porque sí se lo sueñan, la verdad. Pero están empezando, pues, ¿no? La convocatoria abierta se hizo a través de las redes sociales. De las poco más de mil niñas que se presentaron, se escogió a 37 en Lima y cerca de 20 en el interior del país. El principal criterio de selección, la talla. Así es como empezamos a encontrar algunas chicas altas, de las cuales la mayoría han empezado en enero o febrero. Y empezamos con gente que no sabe jugar, que no está inscrita en la federación, gente que viene de la calle. Me encargaron 20 que vayan a pasar el metro 85 y 20 ha sido difícil, hemos encontrado 14. De repente este año, en este ciclo, encontremos otras 10, 12 y el siguiente otro más. Entonces sí tendremos un grupo de 20 o 30 jugadoras que pasen el metro 85 y estaremos a nivel de competir dentro de cuatro, ocho años. La mayoría de niños supera el metro 80 de estatura. Ellas dividen sus días entre el colegio y las tardes de entrenamiento de lunes a jueves. Sus padres, comprometidos con el proyecto, acompañan sus sueños. El proyecto es para el 2032, pero yo ya te veo proyectada y estoy muy orgullosa de ti. Una vez me dijo eso mi mamá. ¿Y tú cómo lo tomas? Pues de manera muy, muy bonita porque siento que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo te imaginas acá el 2032? Uy, con mis compañeras y siendo otra, más de las leyendas del vole. Vengo de Chancay. Si bien mis papás me ayudan un montón, mi hermana también, el colegio también nos apoya demasiado, pero sin la ayuda de Dios esto no sería posible. Muchas son niñas que están descubriendo el deporte y tras ocho meses de entrenamiento, algunas ya muestran destellos de talento. Espérala con medio tiempo hacia abajo. Va. Ok. Miren qué bonito salió. Fabiana tiene 12 años y mide 1,75 metros. Su sueño es seguir los pasos de su padre, quien fue jugador de la Liga Huanca. Me ayuda a mejorar en cuestión del bloqueo, del ataque. Me da motivación también para no dejar de jugar y no rendirme. Yo fui a ver el partido de Alianza Regatas y de allá el presidente Armando me vio y me dijo para que me inscriba. Y me inscribí. ¿Y sueñas con llegar a una Olimpiada, a una competencia internacional? Sí, la verdad es que a veces yo me pongo a pensar y tengo que luchar por mis sueños porque no es fácil también estar desde mi casa hasta acá, los tiempos, el colegio, mejor en contra, pero igual yo sigo luchando para poder lograr jugar en una liga más adelante. Pero la lucha de Fabiana va más allá del campo de juego. Ella se enfrenta a los dolores físicos a causa de una rotura de cartílago de crecimiento, un dolor que cesará cuando su cuerpo deje de desarrollarse. Ahorita, por ejemplo, tengo un problema en las rodillas, por la manera que estoy creciendo, se me rompieron los cartílagos. Pero mis papás también me dan bastante apoyo en cuestión de no te rindas, sigue, olvídate del dolor y sigue jugando, por ejemplo, ¿no? A veces yo varias veces te he dicho ya, no puedo por mis rodillas, pero igual me apoya. Esa tarde, las niñas reciben una visita inesperada en el campo de juego. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Jueve a la final? Perdón. ¿Ah? ¿Jueve a jugar a la final? El bólivo me ha dado todo lo que yo tengo. Ahora me toca darle al bólivo. El universo dijo, esta chica se tiene que ir a la Federación Internacional, Comité Olímpico y Confederación Sudamericana. No me quisieron arriba ni abajo, estoy acá viva, piccoleando, con algunos achaques, pero bueno, por algo, ayúdenme a que ustedes sean algo. Una de ellas nos contaba que tiene una lesión y se siente, digamos, que tal vez pueda truncar su futuro. ¿Tú qué le dirías a Fabiana? ¿Qué pasó? Mi rodilla. Ajá. Tienes dolor en las rodillas. ¿Cuánto mides? Mi droga tiene cinco. ¿Cuánto años tienes? Doce. Dolor de crecimiento, hija. Ay, hijita, amor, no sé que te emociona. Tienes miedo. Tener miedo también es bueno, pero que no te va a truncar tu carrera. Piensa que este dolorcito es para que crezcas. ¿Te imaginas que me pases, que le pases? Uy, 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 12 años y ya está de mi vuelo. Así que, reina, me encanta que llores porque siento que quieres el vole. Este dolor es parte de tu crecimiento. La leyenda del deporte peruano, Cecilia Taí, aconseja desde la experiencia que la llevó a ser la zurda de oro, medalla de plata y mejor jugadora de las Olimpiadas de Seúl 88. La valla sé que es muy alta. Ver a Rosa García, Marujo Estolaza, Teresa Núñez, a Lucha Fuentes, a Nacé, que pusieron las bases para que después salga Reni Fajardo, Gaby Pérez, la Taí, ¿no? Esa zurda muy pesada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, capitana? ¿Y ahora qué? Yo soy más nerviosa que ustedes porque este es un proyecto que nadie creía. Y ahora tenemos hasta la televisión acá que me está metiendo el micro. Cecilia, queremos agradecerte tu presencia. ¿Qué opinas? Bueno, cuando se convocó en enero que teníamos mil, por eso TV Perú, les agradezco que estén acá porque es a nivel nacional, todavía nos falta recorrer las regiones y ir a buscar talentos. Hemos encontrado, yo tengo un 83 y mira la talla. Ya están bordeando, pues, ¿no? Ya, pregunta cuántos años tienen, 12. ¿Qué significa? No pregunto tu talla porque tú... Yo estoy por el 1,52. Sí, pero podrías haber sido un buen líbero. ¡La recoge! ¡Dios mío! Si podríamos regresar en el tiempo y verte en alguna de ellas, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Me sentía a mí y me dice, mira los Juegos Olímpicos, por lo menos así no le hace renegar a tu mamá. Y yo me quedo sentada mirando en blanco y negro, así toda rumbo, así. Y después comienzo a mirar a Lucha Fuentes, me fui poniendo derechita y me quedé así. ¡Ah! Yo voy a ser como Lucha Fuentes. No, voy a ser mejor que Lucha Fuentes. Y tenía, digamos, 11 años, 12 años y ya tenía una talla de un metro sesenta y ocho. Digamos que ese fue tu primer descubrir con el gole. Esa fue la primera vez que yo vi a una mujer tan capa. Lucha Fuentes bloqueaba, armadora, mataba, recibía. Claro, no llegué a ese nivel, pero ya solamente ver esa heroína, esa lideresa en la cancha, era capitana. Y yo le dije a mi mamá, ya sé cómo te voy a hacer tu casa. Mi mamá me dijo, esta chica que siempre me dice, voy a jugar bole, voy a ser profesional y con mi plata te voy a hacer una casa. Fue tu forma de rebelarte contra la pobreza, digamos. Sí, por favor. Tú tienes que trazarte una meta. Yo voy a ser tal. Yo dije, a tal fecha me voy a jubilar porque me voy a dedicar al bole. Acá estoy. Yo no quiero ser ejemplo de nada. Quiero que lo sepan. Este es su momento. Este es su camino. Yo ya hice el mío. Y si me emociono, es porque yo sé que lo pueden lograr. No estoy bromeando. Todas ustedes son buenas. Se lo tienen que creer. Con el proyecto Talentos 2032, se busca cambiar el futuro del bole peruano, que lejos de glorias pasadas, hoy ocupa el puesto 42 de ranking mundial, liderado por Italia, Brasil y Estados Unidos. Generaciones que han venido posteriores, no ha tocado una generación con tal cantidad de jugadoras que tengan un don especial. Y otra cosa es que el volei ya cambió. Hoy día el voleibol, si no tienes talla, tus posibilidades de alta competencia son mínimas. Para Gino Vegas, presidente de la Federación de Vole, el puesto 6 que obtuvo Perú en el Mundial Sub-17 en Lima, es un logro importante que se obtuvo pese a la complicada situación que afronta la Federación a causa de presupuesto. La Federación recibe por parte del Estado 3 millones de soles, en auspicios y actividades genera más o menos 6 millones de soles, ahí hablan de 9, pero para funcionar medianamente, la Federación necesita tener 15 millones de soles. Ahí hay un desbalance, hay un déficit, porque no se puede trabajar al 100% con todas las elecciones, hay que trabajar por periodos cortos, no puedes tener todo el personal ideal que se necesitaría. Sin ir muy lejos, la Confederación Brasileira maneja un presupuesto de 7 millones de dólares anuales. Nosotros llegamos a 7 millones de soles. ¿Tú qué necesitas hacer con los equipos que compitan acá y afuera? Tienes que sacarlos de gira, hacer campeonatos, pero hoy día no tenemos esa posibilidad. Necesitamos que la empresa privada apueste más por el deporte, el camino para regresar a la gloria del volei peruano no es fácil. El proyecto Talentos 2032, en el que se unen la Federación Peruana de Vole y la Federación Internacional, aún está en búsqueda de más niñas. Esas niñitas rebeldes que no le hacen caso a sus papás y que no saben qué hacer con ellas, pero tienen talento de talla, me la traen, yo la pongo en línea. ¿Qué necesitan las chicas? Las chicas necesitan, miren, están enfriándose, no tienen buzo. Sweatshirt, pullover, zapatillas, lentes, comida, vitaminas, seguros médicos. Nuestra zurda de oro crea en la Selección del Futuro, un equipo competitivo que nos devuelva las Olimpiadas 2032. Un proyecto a futuro, impulsado por la pasión de las niñas por el deporte y la determinación de quienes creen que Perú puede volver a brillar en el volei mundial. Siempre al grito. ¡Adiós, Perú! En medio de las celebraciones a la mamacha Asunta, se juega el fútbol inca más aguerrido de los Andes. Acá, desde los antepasados de este fútbol inca, conservamos esta traición de nuestros padres, todavía que aquellos que han bailado. Se coñan en el corazón del Valle del Sagrado, de los incas para TV Perú. Aquí en Coya se acostumbra a abrir las puertas a todos nuestros invitados, así que bienvenidos al cargo de los Janchi Alcaldes. Gracias. ¿Cómo se llama merienda? Merienda convenciana. ¿Convenciana? Consta de tres carnes, carne de pava, de la granja de Chacra, de la provincia de la Convención, de Quillabamba, del Valle de la Convención. Consta también de una gallina, también igual de corral. Y el cuy, ese sí es de aquí, de Coya. Aquí para nuestros amigos de TV Perú. Ahí están las tres carnes. Y el rocoto. ¡Uy, qué rico! Llegó la hora de probar nuestra merienda convenciana. Síganme lo bueno. Y luego de haber tenido un contundente almuerzo, llegamos al Estadio Municipal de Coya, porque en los próximos minutos se va a suscitar el Fútbol Inca 2024. Y esta es la copa que se le va a entregar al ganador, ¿verdad? Efectivamente, esa es la copa, el gran premio que se va a entregar al ganador de este Fútbol Inca. Aquí está la entrada. ¿Quiénes juegan hoy día? Efectivamente, esas son las entradas, son Capacoya y los canchalcaldes de Coya. Es un fútbol Inca que se practica ancestralmente cada año en año. ¿Los quieres? Los canchis. ¿Cuáles son las reglas de este juego? Este partido no tiene reglas. Este partido es sin reglas. Juegas como puedes, golpeas la pelota como puedes, con la mano, con el pie, con el trasero, con la barriga, con todo. Acá se juega de todo. Bueno, ¿y se preparan previamente o no? Claro, ya hemos concentrado ya en el cargo. ¿Hay estrategia de por medio? Cuando ustedes degustaban de vuestro delicioso plato, nosotros estábamos concentrando. Ah, estaban ahí planeando las estrategias. Claro, un poquito de cañacito y concentrando, concentrando siempre. ¡Bien! 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 El fútbol inca o clásico del fútbol de los Andes es el encuentro que se disputa en el Cusco, una divertida tradición centenaria, única en el Perú. Nos comentan que este fútbol inca es el único que se suscita acá en el país. Exacto, ¿no? Acá desde los antepasados de este fútbol inca conservamos esta tradición de nuestros padres, todavía que aquellos que han bailado, que venían desde del otro lado del sur y se encuentran entre danzas y se organizaron con una desafianza, ¿no? ¿Quién es el mejor? Inicia el calentamiento y sin dejar de danzar. Seguimos bailando, seguimos bailando acá y ese es el cariño a la Virgen Azul y a la Paula Shaw. Los cancha alcalde versus los capa Coya son los clásicos rivales que disputan el histórico encuentro amistoso de fútbol inca, sin legítimos ganadores y sin reglas. Pero es su esencia lo que importa. Aquí, en Coya, lo primordial es divertirse y venerar a la mamita Azul. Esta gente viene desde lejos a vernos a nosotros en ese espectacular, espectáculo que vamos a presentar. Con la Virgen Azul. ¡Ey! 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 Desde el distrito de Coya para el mundo! Los Capa-Coya, ¿cuál es el culpo para el día? 2-0. ¿2-0, ¿2-0? ¿Sí? ¡2-0! ¡Una barra para los Capa-Coya! ¡Cala! ¡Cala! ¡Cállate! 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 Tras 45 minutos de partido, un sorteo por empate dio al ganador. ¡Cállate! 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 Los Capacoya, quienes celebran su triunfo con gran algarabilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo leo por la victoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo leo por la victoria! La penumbra de la noche asome en Coya. Mañana será el último día de esta festividad. ¡Cállate! Cuando salí de mi Coya, de nadie me he despedido, de nadie me he despedido. Solamente de la Virgen, Asunta me he despedido, llorándome he despedido. Solamente de la Virgen, Asunta me he despedido, llorándome contra la sangre. Cantan su adiós a la Mamita Asunta. En una masiva misa en la Plaza de Coya, al aire libre del Valle Sagrado, los devotos despiden con añoranza a la Mamita Asunta. No existen las palabras. Es el silencio que reina en el pueblo. Las palabras de fe brotan en sus mentes a través de sus plegarias, apostados en su imagen, ya dentro del templo. Mamita es mi madre. Yo ya la veo y lloro en automático. ¿Has crecido de verdad? He crecido de verdad. Desde que ni caminaba me ponía traje. Que siempre tengo buenos estudios y que mis papás siempre estén juntos. ¿La quieres mucho? Sí, la quiero mucho. Más que a nadie. ¡Viva nuestra Mamita Asunta! Y al próximo año 2025, con su bendición, regresaremos para bailarle, para cantarle a mamá. En este tercer y último día de la festividad de la Virgen Asunta de Coya, pues nos dirigimos junto con la agrupación folclórica Los Canchi Alcaldes hacia la Plaza de Armas, porque ahí se va a suscitar la presentación de las 27 danzas que veneran a la Mamacha Asunta de Coya. Acompáñenos. No es un concurso, pero las agrupaciones se preparan como si lo fuera. En el cargo de los Auquisacra, los minutos de espera se acortan. Arreglan los últimos detalles de sus trajes, porque todo debe de estar seguro para danzar. Vamos a formarnos y emparejarnos, por favor, compañeros, de la mejor manera, responsablemente. Ahorita voy a contar y necesito de su ayuda, compañeros. No me hagan desorden. No los quiero sobar. Por favor. En el corazón del Valle del Sagrado, de los Incas para TV Perú. En señal nacional, señal abierta para todos nuestros ámbitos nacionales. Cerebrándome el día de hoy, esta gran presentación de danzas en la hora de nuestra mamita Virgen Asunta. Una presentación de 27 danzas que se prolongó hasta el anochecer collano. Está bonito. Nosotros una vez al año es lo más... En las vacaciones lo tenemos lo más maravilloso. Una vez al año vengan a esta festividad. Mamá Asunta. ¡Oviva colla! ¡Arriba! En la penumbra de la noche, paralelamente, la danza auscachileno realiza el tradicional Magta Huarchui, que consiste en la captura de uno de los Magtas, integrantes de esta danza, que se estuvo burlando de la autoridad durante toda la fiesta. Me van a colgar en el árbol. ¿Por qué te van a colgar? ¡Por culpa de estos! ¡Este negro! ¡Este negro es feo! ¡Este narizo! ¡Que todo es mentira, normal! Seguido de la multitud y al compás de la música, el Magta capturado es conducido al árbol elegido, en una de las esquinas de la plaza, también conocido como el legendario pisonay. Tiene que morir. Tras ser colgado en el pisonay, el Magta lanza sus arengas en reclamo a la autoridad. ¡Ay, ay, ay! La noche es joven, en este último día de festividad, y los tradicionales acontecimientos continúan. Es el sonido de ollas y sartenes de hojalata. Estas marcan el inicio del ajusticiamiento de la bruja. Un personaje pictórico y celestino que representa la maldad, las preocupaciones y los males de Coya. Ella es sometida al juicio por los cancha alcalde en la vía pública. La arrodillan ante el templo de Coya, donde yace en su interior la sagrada imagen de la mamita zunda. Procuran que se arrepienta de los desmanes sociales ocurridos en el último año, pero no lo consiguen. Así que es montada sobre un burro y conducida por las principales calles de Coya. Le van a llevar a cuatro esquinas, y en cada esquina le van a preguntar. Por cada cosa que ha hecho durante este tiempo, la bruja tiene la obligación de responder a cada pregunta que le haga. Por más que sea difícil, ella tiene la obligación de responder. Inicia la interpelación, y claro, en el quechua de nuestros ancestros. ¿Qué se le ha preguntado? Del alcalde. Del alcalde. Del alcalde. Le han preguntado al alcalde, ¿por qué él duerme en un hotel? Porque debería, ella son dos años y ella debe tener casa. Me imagino que el alcalde no es de Coya, no es de familia de Coya, se supone que no tiene casa. Le están preguntando. Y están dos años y no tiene casa, no tiene ni una choza donde acobicarse. Le están preguntando eso. Le han preguntado a un vecino. Bueno, del vecino le ha dicho, bueno, ojalá que se rectifique, se va a rectificar. Algo ha hecho que es cuestionable, por eso le están preguntando. Y ha dicho que se rectifique, que se rectifique. Seguro que se va a rectificar. La bruja tiene que saber de todo. Sabe de todo. Esta es la segunda estación de cuatro. Y en esos momentos, pues, la bruja va a continuar respondiendo a las preguntas que le hacen las autoridades. En este caso, los integrantes de la danza canchi alcaldes. Escuchemos. ¡La bruja! ¡Ay! ¡Chay, aspetoso chinenco! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ves si no hay que hacerlo con angotocops! ¡Ja, ja, ja, ja! Ante la ironía y el duble sentido de las respuestas de la bruja, las autoridades deciden llevarla a la hoguera. Hecha de paja y ramas de eucalipto, esta la espera en medio de la plaza. Va a quemar la maldad generada en el distrito de Coya. Hoy ya nos liberamos. Coya se está libre. Después de quemar a la bruja, va a estar libre de todos los daños que nos ha hecho la bruja. Con este acto tradicional, para el pueblo de Coya inicia un nuevo año en armonía, paz y justicia. Un acontecimiento tradicional que es celebrado al ritmo del arpa y al calor de la hoguera. Cerramos este gratificante viaje vivido a flor de piel en el pueblo de Coya con el tradicional y divertido San Roque. San Roque, que significa el fin de fiesta de la Virgen Asunta de Coya. Con botellas en mano, todos se despiden repletos de colborio. Esto es Coya, un pequeño pueblo en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, pero gigante en alegría, tradición y devoción. La fiesta terminó y su pueblo descansa con la esperanza que alimenta su alma de que el próximo año volverán a celebrar a su patrona. Hasta pronto y gracias por todo. Mamacha Asunta de Coya. Las más finas confecciones en fibra de alpaca conquistan el mundo de la moda. Con esto apoyamos nosotros económicamente a la casa, a la familia. En los Andes desde tiempos ancestrales, los incas descubrieron la fibra de alpaca y vicuña, un tesoro más preciado que el oro. Caiminaupata y Tanchiscuna, alimpachan, sumach, jinantintawantinsuyupi, ricoria. Ataviados con túnicas finamente tejidas, los zapahincas no solo demostraron poder y distinción a través de su vestimenta, sino también conexión con la naturaleza. En el corazón de los Andes, un tesoro ancestral nos espera. La alpaca, su fibra cautivada al mundo y su reino es el Perú. La importancia de la alpaca en el Imperio Inca dejó un legado que dura hasta hoy. Cinco siglos después, Perú es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo. En el marco del año internacional de camélidos declarado por la FAO, el gobierno regional de Cusco organizó el Festival Internacional de la Alpaca. El evento se inauguró el 1 de agosto, Día Nacional de la Alpaca, en la ciudad imperial del Cusco. Un festival que durante cuatro días reunió a hilanderas, artesanos y empresarios textiles de la región. Nosotros hemos creado estas máquinas, son máquinas que pueden procesar la fibra de alpaca o la lana de oveja o el algodón en hilos. Pero las estrellas del evento fueron los criadores de camélidos, como don Lorenzo Salas. El Perú es el primer productor mundial de fibra de vicuña y alpaca y tiene en el Cusco uno de sus principales exponentes. Vamos a conversar con uno de los productores más renombrados de esta región, que es el señor Lorenzo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, la prensa. ¿Desde qué edad se dedica la crianza de alpacas? Yo desde el 80, que realmente ahorita, al 2024, sigo trabajando. Más de 40 años. Sí, sí. Toda una vida. Toda una vida. Y por eso hay resultados que realmente aquí con la variedad suri y con la variedad huacaya trabajamos. Según la FAO, en las zonas altoandinas y por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el 70 u 80% de los ingresos provienen de la crianza de camélidos. Las tres principales regiones donde se cría alpacas en el Perú y se aprovecha sosteniblemente su fibra y carne son Puno, seguido de Cusco y Arequipa. En la región Cusco, 100.000 familias dependen de la cadena productiva. Con más de 545.000 cabezas de camélidos, Cusco exporta al mundo más de 1.300 toneladas de fibra, según el gobierno regional de Cusco. Un trabajo que involucra a 10.000 productores cusqueños. Como lo ves, con unos pelags, mira qué hermosos. De calidad. De calidad, entonces por ahí ya son animales de plantel acá. La esquila de alpaca es un ritual cargado de simbolismo y destreza. Cada año, entre noviembre y diciembre, las comunidades del Cusco se reúnen en torno a esta actividad. Perú es el líder mundial en producción de fibra de alpaca. Según Midagri, posee el 87% de la población mundial de alpacas. Sin embargo, a pesar de que se exporta cerca de 200 millones de dólares anuales, principalmente hacia Estados Unidos, Italia y China, los productores reciben 15 soles por libra de fibra. Nos han exigido que nosotros como creadores mejoremos, pero no hay un mercado que nos pueden pagar el costo que hemos podido mejorar de nuestra fibra, que es de la alpaca. La alpaca posee una de las fibras más finas después de la vicuña, superior en calidad a la de cashmere y la lana de oveja. Esta se vende a los intermediarios a 15 soles la libra, pero al transformarse en hilo eleva su costo a 180 soles. Sin embargo, no es hasta convertirse en una prenda, que puede bordear los 25 mil o 30 mil dólares en el mercado extranjero. Los programas de inversión pública buscan cambiar la realidad de los productores. Y nosotros hemos desarrollado dos proyectos de inversión pública, el proyecto Vicuñas y el proyecto Alpacas 2. Y nos preparamos para tener el proyecto Alpacas 3 y Vicuñas 2, para que nosotros podamos cerrar el ciclo de la producción. No solo se trata del mejoramiento genético, ni de la construcción de represas o el mejoramiento de praderas, sino también en la propia fibra y en la propia carne generar valor agregado. Y a su vez queremos dar el salto a que los hijos de estos productores lleguen a tener la capacidad de transformar en telas, en prendas, para que el valor pueda incrementarse exponencialmente. Un metro cuadrado de fibra con fibra de alpaca de tela llega a costar entre 5 mil y 6 mil nuevos soles cuando es de calidad. Y esperemos que a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, como del Ministerio de Economía y Finanzas, nos permitan tener el Centro de Promoción Económica del Campo Ferial de Huancaro, que está a no más de 500 metros del centro de la ciudad. ¿Para qué? Para que se pueda tener un espacio en donde podamos cerrar el ciclo con la comercialización de los productos. El Ministerio de Agricultura y Riego también desarrolla acciones para mejorar la producción alpaquera. Uno tiene el mejoramiento genético, que va por capas, este mejoramiento, y el otro que ya trabaja la fibra de la alpaca, que básicamente lo que busca es tener una fibra de mejor calidad a nivel de nuestros pequeños productores. Igualmente, a través de AgroRugal, se hace un trabajo para los alpaqueros que están en las zonas más críticas de frío, a quienes se les brinda por el tema de las, a quienes se les brinda cobertizos y también todo un kit sanitario. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, más de 90 mil peruanos forman parte de la cadena productiva de la alpaca, de los cuales el 60% son mujeres, como las maestras hilanderas. Con manos expertas, hilan la fibra que los criadores entregan, transformando las cebras en piezas que son más que textiles. Ellas tejen la historia de sus pueblos. Es a crochet, los demás están a esto, a palito, cinco palitos. Este representa nuestra alpaca, esta es la pastura que está parada ahí. Una de ellas es Cristina, oriunda de la provincia de Lampa. Ella participó en el Festival Internacional en Representación de la Asociación APPD, que integra 20 mujeres de la comunidad campesina de Lagunillas, en Puno. A la familia nos permite, pues, llevar, no siquiera un pan a la casa, a la familia. Nuestros hijos estudian, entonces con esto más a nuestros esposos apoyamos nosotros económicamente a la casa, a la familia. 100% alpaca de Perú para el mundo. Los guantes, chalinas, gorros, ponchos o chullos que Cristina vende son elaborados con la fibra en su estado más puro, sin tintes adicionales ni químicos. Tonos de la tierra, el sol, colores tan naturales como su sonrisa. En los vestimientos de las comunidades andinas, la fibra de alpaca es su segunda piel, una que cuenta historias de lucha y orgullo. Una herencia que Rudy González llevó a otro nivel. Proveniente de una familia de artesanos textiles, ahora exporta abrigos de alpaca al mundo. Exportamos más o menos hace ya 15 años, tenemos clientes fijos en Canadá, Suiza, Estados Unidos, y buscamos certificaciones. Nosotros para salir afuera necesitamos que la empresa esté formalmente y tenga las certificaciones y acreditaciones. Trabajamos de la mano con PromPerú. Es muy valorado porque es una fibra muy noble, tiene propiedades muy buenas que mantiene el calor corporal de uno. Entonces eso ayuda a que sea una fibra que es valorada tanto en climas cálidos como en climas fríos. ¡Feliz Día Central de la Alpaca! La fibra de alpaca no solo es valorada por su calidad, sino por su importancia cultural y económica. Un recurso que si se maneja con políticas de gobierno adecuadas, contribuirá a luchar contra la pobreza de miles de productores, cuyo trabajo hace posible las prendas que se exportan al mundo. Volvamos a las planicies altoandinas a descubrir el tesoro de los Andes. Un camélido de un metro y medio de altura, de fibra tupida y espesa, declarado recurso genético del Perú, producto bandera y especie de interés nacional. Subamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar a reconocer el valor humano, cultural y económico que genera la alpaca. A valorar lo que nuestras manos pueden crear. Y recordar que en cada fibra se hila un poco de alma de los Andes y la esperanza de desarrollo de miles de peruanos. Los esfuerzos de nuestras comunidades amazónicas para conservar los bosques y la ecología. Y vemos que está generando algo de economía en la comunidad. Nosotros ya rechazamos a los ONGs y a las organizaciones. Nosotros no somos bases de nadie. Por eso nosotros bien claros hemos dicho en una reunión, alguna empresa o alguna entidad que viene debe ser la comunidad y la entidad o la empresa, que debemos de hacer el convenio en nosotros. Muy bien sabemos que de afuera nos dicen que la comunidad que está vendiendo su terreno, la empresa le va a quitar su terreno, pero no es así como los que dicen de afuera. Nosotros trabajamos como comunidad. Estas autoridades, Shipibo Conibo de Nueva Requén en Ucayali, aseguran que el trabajo de décadas de las ONG en sus comunidades no les ha favorecido y por lo contrario, frenó su desarrollo. También lamentan que hace poco, antes y después de lograr acuerdos de conservación de bosques con una empresa privada, se hayan difundido noticias inexactas y tendenciosas. Aquí nunca va a matar ningún líder. Nadie se ha muerto. Todos estamos vivos y sanos. Y las ONG son los que vienen poniendo nuestra traba. Y nosotros no queremos nada de la ONG. Hasta un día dijeron, hasta los profesores estaban secuestrados. Pero ¿dónde están secuestrados los profesores? Pero más allá de los rumores y la desinformación, lo cierto es que dos comunidades nativas que por décadas vivieron en extrema pobreza hoy han dado un giro notable en su economía, expectativas de desarrollo y cuidado de sus bosques vírgenes. De poco a poco estamos mejorando. Primeramente, que le podría decir nuestro camino carrozable, que era crítico, crítico. A nosotros nos agarraba una lluvia que le tenemos la costumbre. De acá de la comunidad, al distrito, no se podía salir dos o uno un día. Pero hoy en día tenemos el tráfico todo el día, toda la noche, si es posible. En la Amazonía peruana abundan hermosos paisajes como este. Y conservarlos es un reto por el que se viene trabajando. Esta es la Laguna Tivecocha. Pocos tienen el privilegio de conocerla. Queda exactamente en el distrito de Nueva Requena, en la región Ucayali. En los próximos minutos, Crónicas de hoy les muestra una grata experiencia mediante la cual comunidades indígenas Shipibo con Ibas y Mieron con la empresa privada para poder conservar miles de hectáreas de bosques. Acompáñenos. La primera experiencia en Perú de un acuerdo de conservación de bosques con una empresa privada se dio en la comunidad nativa Shambo por venir, en Nueva Requena, a tres horas de Pucalpe, en Camioneta. Vi el documento suscrito en agosto del 2023. La empresa Ocho Sur, productora de palma aceitera en esta zona de influencia, se comprometió por 25 años a dar incentivos económicos en favor de la comunidad para que, a cambio, no se vulnere la biodiversidad sobre 800 hectáreas de propiedad del mismo pueblo indígena. El primer fondo equivale, entonces, a 36 mil soles y el segundo a 80 mil soles. Ambos serán entregados cada año. Si bien la empresa privada cumple su política de responsabilidad social y estándares internacionales que se le exige para el cuidado y equilibrio del medio ambiente, lo cierto es que solo en un año la comunidad Shambo por venir, de casi 650 pobladores, ha tenido una mejora notable en infraestructura y desarrollo agrícola. El camino era en pésimas condiciones, pero ahora ya contamos con un camino enripiado. Ya nos sufrimos en salir, en llevar nuestro producto y vemos que está generando algo de economía en la comunidad. Ya podemos solventar los gastos para el estudio de nuestros hijos, para la alimentación. Ya tenemos sin querer algo. En época de intensas lluvias, el río Aguaitía crece notablemente. Gran parte de la carretera quedaba inundada. Ahora con las mejoras, por primera vez la vía quedó apta todo el año. El contar con mayor logística para la agricultura y el transporte ha mejorado sus ingresos. Ahora ya planean modernizar la infraestructura educativa y su única posta de salud, con deficiencias notorias para atender a numerosos pacientes. Aquí en estas comunidades encontramos más casos de incidencias de infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas agudas, son los más frecuentes. Y también hay un alto, digamos, casos muchos de anemia, tanto en niños como también en adultos. La mejor en la calidad de vida de esta comunidad ya se está dando. El tener un acceso vial más rápido hacia Pucalpa y servicios de internet ha permitido a sus autoridades gestionar y acelerar obras que estuvieron en espera por décadas. Con los resultados obtenidos en Xambo por venir, a fines del primer semestre del 2024, se logró un entendimiento para la conservación de bosques con otro pueblo shibibo con hibo. Se trata de la comunidad nativa Santa Clara de Ushuya, situado también en la zona de influencia en la provincia de Coronel Portillo, a donde también llegó Crónicas de Hoy. Conformada por poco más de 60 familias, esta comunidad, que vive principalmente de la agricultura, espera mejorar notablemente su producción y acceder a otros mercados. Acá usted mismo está mirando que lo que nosotros producimos en la selva, a lo natural, el 100% de natural que tiene. Hay personas que vienen, vendemos esto por papayas o así también, venden por jabas. Pero es ya como exportación que le hacen. Queremos más oportunidades para nuestros niños, que en el estudio, como dicen, ya no quedarse en la chacra. Queremos un desarrollo para sacar más adelante a nuestros hijos, porque tenemos bastantes niños. El acuerdo de conservación en Santa Clara de Ushuya, involucra una mayor extensión. 1.200 hectáreas de su territorio deberá mantenerse en estado virgen por los próximos 25 años, a cambio de un incentivo económico para el desarrollo de su comunidad que les entregará la empresa. Al igual que en Xambo por venir, el acuerdo con Santa Clara de Ushuya también incluye un fondo de 3.000 soles por mes para la comunidad. Pese a la desconfianza sembrada por algunas ONG y federaciones contra la empresa privada, los pobladores aseguran que la firma del acuerdo fue bien meditado, se puso en consideración de toda la comunidad y anteriormente la empresa había demostrado seriedad en sus compromisos. Todo lo que nosotros hacemos, actuamos, es por iniciativa de las comunidades a través de su Asamblea General. Y luego relacionándonos con la Junta Directiva, con el jefe en este caso. Es así que la comunidad nativa de Santa Clara de Ushuya y antes de Xambo por venir, ellos decidieron poder hacer este trato con nosotros, nos invitaron inicialmente. Dentro de los compromisos ya realizados, en un hecho histórico se dotó por primera vez y de manera permanente de internet satelital gratuita a las autoridades, a la única institución educativa y a la posta de salud de esta comunidad nativa. En temas de educación nosotros también, ahí estamos mejorando también, ¿por qué? Porque nos han apoyado temas de internet. El internet que tenemos instalado, hoy en día nos podemos comunicar, ese está al servicio de la comunidad. Tenemos ahí nuestros niños, entran ahora al internet, pero sí queremos más, como dice, más una sala de cómputo, queremos un beneficio más, como dice, más grande y sacar más adelante a nuestros niños. Es impresionante ver cómo la conectividad y mejor en la calidad de vida ha despertado como nunca la expectativa y ganas de progresar de esta comunidad. Con la carretera mejorada, ya planean hacer realidad su proyecto de centro turístico frente a esta hermosa laguna, exponer lo mejor de su gastronomía, deportes acuáticos, pesca deportiva, concluir la torre para la práctica del canopy y un mirador. Ambas experiencias expuestas demuestran que sí es posible que una empresa privada que opere en nuestra Amazonía pueda apoyar en el desarrollo de las comunidades nativas, con la protección de territorios vírgenes en la selva peruana y el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!